¡Qué sexys estamos todos! Mira el Dando tío. Reiki, ¿tú quieres problemas? Sigue por acá, ¿no? ¡Only one dollar! ¡Let's do this! ¡Oh yeah! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Dani Klos. Bienvenidos al canal. ¿Cómo estáis, equipo? ¿Cuántas presentaciones hemos hecho en este viaje ya? Como cinco. Mínimo cinco. Estamos en Japón. Estamos andando por todos lados. Hemos estado en los circuitos más chulos y tal. Vivimos la competición. Y hoy estamos en Tokio, en una de las actividades que he visto por internet y que más ilusión nos podía hacer, que es Tokio Streetcar. Bueno, lo tenéis aquí. Gente guapa por todos lados. ¿De qué te vas a disfrazar tú? No sé, ¿qué opciones hay? No sé. Yo quiero Spiderman. Oh, yeah. Yo creo que me voy con Spiderman. Dile que quieres hacer un tour Spiderman. O te puedes disfrazar de bicho raro. No sé. ¿Tú crees que lo lavan esto después de usarlo? No. No, no. Bueno, pues vamos a hacer un poquito... Vamos a hacer un poquito de review del kart. ¿Vale? Vamos a mirar qué es lo que es. Ricky, Rick. Va, haremos un poquito... Estamos tan lejos de Tokio... Sí. Que vamos a estar un buen tiempo... Para llegar a Tokio. Ojalá que no sea muy despacho, porque si no llegamos mañana. Sí, sí. Ah, mierda. Yo tenía guantes en mi mochila. Nooo. Yeah. Nooo, que sufra. Vamos a sufrir. Vale, ok. Ricky, va. Haz como si fueras un entrevistador y ves a que la gente haga... Go, anima. Wait, what do you want me to do? ¿Qué quieres que haga? Just tell them like... Oh, come on, go. Animaos. Vamos para dentro. Where do you want me to do? Woo! Así? Sí, pero a ellos diles... Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Ricky, Ricky! Woo! Let's go! Me animé yo. Se animó demasiado. So, quick question. We've seen that it's really far. Like, from the center, right? Yeah, like, from here to... Because we go there, I guess. Yeah, going to... Toshibuya, Papapapa, Tokyo Tower... Va, pues va a ser toda una experiencia. Bueno, aquí tenemos al maestro. Ah, mira, este ya... Te has cogido una de Group B, eh? Ja, 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 ja te veo. Ya te he visto, eh? Estaba justo mirando el culillo a Nahuel, y resulta... Hey! Very nice outfit! Hey! Also very good looking! Sexy, sexy! A ver, Ricky. Tú, cuando quisiste ser mi amigo, ya sabías dónde te metías. No, no sabía. Pensé diferente de ti. Mira, mira, aquí llegas, ¿vale? Un poquito os vamos a enseñar todo lo que se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, llegas al sitio, ¿ves? Mira, aquí está gente de la Fórmula 1, Kamui Kobayashi, Jenson Button, Buemi estaban allí también. Mira, Masa, El Stroll... ¿Qué pasó? No sé tú, dime tú. Ok, so for the four people that are driving, please read this and fill out everything. Yes. And when you finish, please return to music, ok? Thank you! Thank you! Super good. Vale, pues te dan esta pantalla donde tienes que rellenar, bueno, las diferentes cosas. Me imagino que si hay algún riesgo y tal, pues ellos se quedan con todo tu dinero en el banco. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Ah, y te dice que hagas un examen. Vale, esto es un examen que te hace hacer. Ah, no, pensaba que era un examen. No, indicaciones. A ver, enséñame, Ricky, y habla. Te soy sincero, yo nunca estudié mucho y no quiero empezar. Oye, te quiere muy bien el fitment de las gafas. ¿Ves? Por si adelantas, que no te choques... Entonces, ¿qué? ¿Lo tenemos claro o no, Ricky? Sí, yo creo que esto, pones aquí lo que sea. Y ya. Ya. Estoy haciendo, ¿sabes? Cuando hacías un examen y ponías el... Todo sí. Always choose B or C. Ahora mismo, ¡chicas! ¿Qué? Hostia, tía. Yo con el Nahuel este viaje, tío, no lo entiendo. Tenemos aquí un acuerdo. Hay una mano inocente aquí. Nosotros no seleccionamos los costumes. Él va a ser el costume. Y bueno, el truco final es que nosotros seleccionaremos el suyo. Tú decides y tú indicas. Este para ti. Eri. Dakar Yellow. Dakar Pikachu. Abuelito. ¡Ahí! ¡Oh! ¡De pingüinito! ¡No! ¡Muara! ¡Este es muara total! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien! Venga, Ricardo. Bro, y mi talla, precisamente. Justo, ¿eh? ¿Te ayudo a vestirte o algo? Parece que tienes problemas, tío. Ok. Vamos, 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 vamos. Estoy ready. Dale, tío. Dale, tío. Vamos, 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 vamos. Me siento muy ridículo. Yo creo que... Lo deben limpiar, ¿no? No. 100% estos no los lavan. 100% no los lavan. Esto es el nivel que me voy a tener que bañar hoy. Huele un poquito a soya. Sí, sí. Esto nos da un poquito de calorcito. Pero no los limpian al final del día o en general? No, no, no. Estoy seguro que... Esa era mi chaqueta. Estoy como... No, no. Oh, espera. Esta es la mía. ¿Esto soy yo? ¡Uff! Espera, espera. Look at this guy, bro. Oh, nice. I'm a couch, bro. Pa' Nandito. Síiii. No da igual, tío. ¿Qué crees que te va a caer? Hombre. Sí. Aquí... O mojamos todos o la puta al río. Disculpen. Le vamos a mostrar ahora un video informativo, así que presten atención, por favor. ¡Gracias! Una... Una cosita. Una cosita. A ver, lo que hemos dicho. ¿Estas cosas se lavan mucho o no? Sí, sí. Todo el día. Apenas alguien las usa... ¡Oh! Ah, vale, 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 vale. Que sexys estamos todos, hostia. Mira el Nando, tío. ¿Vale? Ahora tenemos una sesión informativa. Por favor, en el tour no se permiten los selfie stick, tampoco auriculares, ni fumar, ni vaping. Y otra cosa. Vamos a ir al Rainbow Bridge. Entonces, antes del Rainbow Bridge vamos a ver esto así. Vamos a pasar por acá. Por favor, no se metan por acá. Es la entrada a la autopista. Y si se meten por acá van a tener problemas, así que no lo hagan, por favor. Ricky, ¿tú quieres problemas? Siguen por acá este carril. ¿Sí? ¡Ricky! Estoy listo. Let's go. ¡Go! Ok, Ricky. Opiniones. ¿Sabes por qué tengo esto? Ah, sí, yo también. Por si acaso. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Tienes que estar listo. Ricky, Ricky. Es que siempre... Eres un tío con previsión. Vale, ok. Bueno, les vamos a hacer un review y unas cositas interesantes, ¿no? Todo. Le vamos a explicar cómo la pasamos y si lo deben hacer o si no, o la experiencia de nosotros. Y disfrutan con nosotros. ¡Boom! Yeah. ¿Por dónde vamos a pasar? Vamos a pasar por el Rainbow Bridge. Sí. Luego por la Torre de Tokyo. Luego vamos a ir para el Rainbow Bridge. Y ya hacemos la vuelta. ¿Algún sitio donde podamos hacer alguna foto divertida? Ahí está. Hacemos pelo rojo. Pueden sacar fotos. Vale. Y yo también les voy a estar sacando fotos. Venga, vámonos. Ahí te veo. ¡Grande! Cosas que no darán. No overtaking. O sea, no pasarse. No chocarse entre ustedes. No drifting. Pero racing es ok. No slalom. Ok. Ok. No drifting en el street. Pero aquí, ¿can we do, like, one donut? Only one donut. Sure, yeah. Yeah. Let's do this. Ah! Oh, yeah. Va. Vamos a probar. ¿Dónde nos hemos metido, tío? Vale. Ok. Esta nos está haciendo la primera experiencia en un GoCats por Tokio. Ok. Let's do this. No. 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 In the mean to ride. Then I can feel the sense of danger. Yeah. Yeah. New in the battle. Ain't no fear. I never wave at, yeah. I can never settle. Gotta go and get it all. Every 24I gotta hustle till I fall. Push it to the limit. Like I'm Scarface. That's the law. An. I've been going crazy. I've been balling off the wall. I can never settle. Gotta go and get it all. Every 24I gotta hustle till I fall. Y así está siendo esto. La verdad que muy entretenido, muy divertido y no sé, es algo distinto para hacer aquí en la ciudad de Tokio, ¿sabes? Guay, son bonitas estas experiencias. ¿Qué opinas? Esto está súper chévere, me encanta, no sé si me pueden ver, pero estamos disfrutando de los brazos. ¡Ricky! Dude, y creo que mi clutch está a punto de irse. ¿Sí? ¿El embrague? ¿En serio? Sí, el embrague. ¡Guau, qué divertido! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos con todo! A ver, Ricky, cuenta. Cuéntame, cuéntame. Cuando estábamos así bajando súper rápido, yo pensando... ¿Te imaginas? Obviamente pensándolo si no tuviésemos reglas y pudiéramos hacer lo que queríamos así. ¡Guau, sería increíble! Corriendo duro por la calle o hacia afuera. Sería un poquito tremendo, pero increíble, ¿eh? Me está gustando, me está gustando mucho. ¡Muy malo, hombre! ¡Me encanta, me encanta! Son experiencias de esas que tienes que hacer. Si vienes a Tokio, ¿sabes? Es como... Has de hacerlo. Y agradecido que estás grabando todo esto, porque si no... Ah, si no, no lo veríamos. Así que sí, grabar... A mí me encanta. Y me da eso, pues que después veo todas estas experiencias, ¿sabes? También en casa. No sé, está muy divertido. Ricky, risas. Bro. Risa. This is awesome. This is awesome. Es pura risa. Para eso está, tío. ¡Qué divertido! ¡Let's go! No van mal. En bajos no corren nada, pero arriba... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Qué frena! ¡Qué frena! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tío! ¡Ay, que se lo hace, tío! Yo iba a tope. A fondo, tío. Casi que se me sale el pie. De lo duro que estoy apretando. No, no, no. Estamos todos yendo a fondísimo. Ricky, ¿qué crees que pasa? Bro. ¡Qué divertido fue esto! ¡Wow! Por favor. ¡Qué risa! A ver. Tío. ¡Contame! ¡Tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡That was so cool! ¿Ha sido... ¿Sí o no? Ha sido muy divertido. Vale la pena. Vale la pena venir hasta aquí. Mucho más divertido de lo que pensamos. Yo también. Cualquiera de nosotros. Sí, 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 sí. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué? ¿Alguien te empujaba un poco, no? Para nada. Ni una vez. ¡Qué buena! Muy buena. Actividad súper interesante. Yo creo que todos aquí hemos disfrutado un montón. Aparte se hace homena, se hace muy rápida. Parece corto, pero hemos estado, ¿qué? Un par de horas. Hora y media seguro, ¿no? Hora y media, dos horas. Y... A ver, parecía en un momento que nos íbamos a morir allí. ¡Sí! Haciendo así. Aparte que los karts... No, los karts son... Estaban muy bien. Estaban correctos. La verdad. Los karts muy bien. Fíjate, chasis. No han tenido un choque nunca. Creo... El de Eddy. ¿Qué? El de Eddy. Sí, el tuyo, sí. A ver, míralo. Me falta pintura. A ver, cuéntanos qué pensaste de este equipo. De este grupo. ¿Qué opinas? Que fue genial, muy divertido. Solo me pones. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, porque no has querido participar en la velocidad punta. Que si no... Ha estado muy bien. Muchas gracias, crack. Sí. Eres una crack. Pues eso, experiencia recomendable. 100%. Muy atentos, muy amables. Hablan todos los idiomas. Y nada, nosotros nos vamos a tomar un culo, ¿no? A ver. Ven aquí, nene. Ponte aquí. Experiencia, experiencia. Espectacular. Sí. Espectacular. No, pero es una cosa muy sencilla, porque al final es sencillo, ¿sabes? No, no es que tenga... Pero claro, las risas entre amigos. Es divertido. La bajada. Aquí, todos repetiendo las reglas. Siempre. Sí. No se puede chocar, ¿no? No bumping, no racing. No bumping, no racing. No racing. En general, nos cortamos súper bien. Sí, sí, para lo que podría haber sido, nos hemos cortado muy bien. ¿Qué me das? Ah, claro que... Miradla... No, ¿en serio? ¿Tan rápido ya la foto? ¡Guau! Mira qué detalle más chulo. Perfecto. Gracias. Gracias, corazón. ¿Puedo pedir una firma? Sí, claro. Una para el negocio que es Tokio Base. Muchísimas gracias. ¡A ti, corazón! Muchas gracias. Adiós, chicas guapas. Bye. Que vaya bien. Bye, 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 bye. Gracias a todos. ¡Segmas! Ha sido tremendo, tío. Yo. Yo. ¿Tú crees que todo el mundo disfruta... ¿Como nosotros? ...canto que nosotros en eso? No sé, tío. Es una buena pregunta. Sí. Porque a lo mejor la gente no le da fondo todo el tiempo así en la bajada. Claro, no, pero es que la verdad que la guía ha sido fundamental. Que ella le dio fuerte. Ella estaba on it. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero sí que es verdad. Piensas, hostia, la gente disfrutará como nosotros. ¿Verdad? O sí, te lo pasas bien, pero no es como... ¿Sabes? Como... Es que ha habido momentos así. Ha habido momentos de... ¡Aaah! Sí, sí. Euforia, ¿no? Sí. O sea, está muy bien.